¿Estás contenta con tu programa nuevo? Estoy muy contenta con mi programa nuevo, con la puta ama. Muy contenta. Estoy haciendo lo que me gusta. Soy yo. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando íbamos a hacer el programa me preguntaron ¿qué querés hacer? Y yo quiero ser yo. Entonces me dijeron, tenés que ir después de las 10 de la noche. Soy yo, soy yo. Soy yo con lo que me gusta hacer. Estoy muy divertida. Me divierte mucho hacerlo. Aparte el elenco que tenían los chicos son los más. Dan, Dieguito, Ramos, La Bimbo, Noralí Gago. O sea, nada, amigos, gente con la que me divierto. ¿Es posible que no hagas un programa con Noralí que la ama? No, no. Salimos a jugar, además. De verdad que a esta altura de mi vida, después de 40 años de hacer lo que hago, tengo ganas de estar en los lugares que me hagan feliz. No porque no haya sido feliz en Flor de Equipo. No, no. Si te nota que acá fuiste muy feliz. No, fui muy feliz. Fui muy feliz. Pero la verdad es que era un horario también que me complicaba. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer teatro, que estoy por debutar con Nervo. No, eso quiero que hablemos porque eso... Eso es mega, mega, mega. Eso es mega. Pero digo, por ejemplo, no hubiera podido. No me podía levantar a la mañana si a la noche termino a la U. No se puede. Con este horario no se puede. No puedo. Pero vos vas a hacer una obra que se llama Network, que yo, cuando era chica, que soy mamita Marvy, es más grande. Sí.